Déjalo que siga yo a la carro bajando, yo a la carro bajando, yo a la carro bajando Ja-da, 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 ja-da Con toda la gente, tanto me se va a dar perfecto y enamorando Déjalo que siga yo a la carro bajando, yo a la carro bajando Dijo que tu estrategia es muy fuerte, pero...